¿Qué propósito buscas al postularte como consejero estatal? La elección para consejeros es este domingo 16 de febrero y yo actualmente soy consejero. Lo que un consejero hace es técnicamente es el alma del partido. El consejo anteriormente votaba hasta el presidente estatal del partido. Ahora por nuevos reglamentos ya no será así y entrará por voto directo de la militancia. Pero los presupuestos, todas las cosas que el comité directivo estatal lleva a cabo, el consejo suele ratificarlas. Pero específicamente presupuestos y las cosas que se ratifiquen. Las decisiones que toma el comité estatal las ratifica el consejo. ¿Cuántos consejeros se eligen a nivel estatal y cuántos corresponden a Apatzingán? Los números están cambiando porque usan una fórmula dependiendo la cantidad de militantes. Y como esta fluctúa, no tengo el número exacto, pero en promedio son 100. ¿Y de esta región? Y de esta región, de Apatzingán exactamente, sale un consejero y una consejera. No importa si hay tres candidatos hombres y quedan en primero, segundo y tercer lugar. A fuerzas, con un solo voto, entra la mujer. ¿Quiénes van a poder votar? Los miembros del partido. ¿Activos? Ya se terminó la dinámica de activos y adherentes. Ahora solamente eres miembro del PAN. Ya, ya no hay esa categoría que tenía en esa división. Así es. Abierta a todo militante. A solo a militantes. Antes tú podías ser simpatizante del PAN y no tener ningún compromiso. Ahora sí te afilias al partido, adquieres todos los compromisos. Ya no hay ese esquema. Ya, ¿aquí cuántas personas podrán participar más o menos? ¿Qué padrón tienen de militantes? Nuestro padrón es de aproximadamente 300 personas. Ajá. Y somos cuatro candidatos. ¿Quiénes son los demás? Ah, es Elías Vega, es Iván Torres Ochoa, es Liliana Pasayo y un servidor. Bien. ¿Y dónde se va a llevar a cabo la elección? Es 10 de la mañana en las oficinas del Partido Acción Nacional, que están sobrevenidos a la Constitución, aproximadamente a ocho cuadras del Monumento a la Cultura. ¿Y a qué hora va a ser la votación, Martín? Una vez que exista un quórum, ahora los quórums, anteriormente tenían que registrarse para participar la mitad más uno. Y el día de la elección tenía que ir la mitad más uno de los que se registraron. Ahora no, con el cambio de estatutos con solamente el 10% de los militantes en el padrón, lo que esto implica es un padrón de 300 con solamente 30 personas, se lleva a cabo la sample. Así es. Hay validez, muy bien. Pues algo más que quieras agregar, Martín, ¿qué mensaje darías sobre la militancia, sobre tus aspiraciones? La intención es pedirle a la militancia el voto. Ya tenemos experiencia trabajando en esto. Yo menciono en mi publicidad que coordiné la campaña de Ramón Montse Contreras, la campaña interna de Felipe Calderón en el Distrito 12, la campaña de Rigoberto Peláez. Soy alguien que tiene militancia en el partido, que tiene la experiencia y que espero que la gente pueda volver a confiar en mí, dándome su voto nuevamente para ser consejero.